...porque no quiero que nadie se vaya a esta sala y no le quepa la menor duda que este alcalde, el tipo de gobierno y la corporación municipal está totalmente sin fortuna luz que en este ayuntamiento las mociones que nos ha pasado la plaza por uno se han pasado por uno, por una vida y las hemos mandado a la misma que yo porque esté el gobierno regional del color político al que yo represento en mi localidad a mí en este aspecto me enfrento a quien me tenga que enfrentar y de hecho es que no entiendo he pedido también la revisión del expediente y si nos teníamos que presentar en Toledo nos presentamos eso lo ha hecho el ayuntamiento de San Carlos del Valle ¿A qué opinión tiene usted del proyecto? Hombre, esto es que yo no estoy a favor totalmente y lo que hace está San Carlos del Valle esto sería la ruina, un pueblo abrícola que dependemos de la viña, de los ríos, de los ríos claramente estamos en la vizanismo entonces que ahí estoy totalmente de acuerdo gracias gracias